¡No, no y no! He dicho que mi hija no se casara con cualquiera. ¡Oh, pero papá no debería llegar yo! ¡Oh, madrita! Yo no he rechazado a tres pretendientes. ¡No me gusta ninguno! ¿No le gustaba el conde? ¡Ay, sí! ¡Un conde! ¿Pasó por la prueba del miedo? Sí. ¿Y qué pasó? Pues que la bruma de la mujer le pegaba un pelisco en el culo y salió corriendo. ¡Pero no me gusta! ¿No le gustaba el marqués? ¡Ay, sí! ¡Un marqués! ¿Tú qué dices, mami? ¿Pasó por la prueba del miedo? Sí. ¿Y qué pasó? Pues que las vampiras casi mías le extrañaron los dientes y se desmayó. ¡Veas, no me gustó! ¡Oh, papá! ¿Qué se me va a pasar el arroz? ¿Tampoco le gustaba el príncipe o el príncipe? ¡Ay, sí! ¡Un príncipe! Eso sí que suena bien. Mamá, ese es el miedo. ¿Pasó por la prueba del miedo? Sí. ¿Y qué pasó? Pues que los pantalones con la plasma se dieron un susto y se desmayaron. ¡Pero no me gustó! Pues que no me gustó. ¿Vas a intercistar sin rechistar? Sí. ¡Guau! ¿La guacha con la luz apagada? Sí. ¡Guau! ¿Te gusta la lenteja? Sí, mucho. ¡Guau! Pero tienes tu sol con ese miedo. Sí. Sí, voy a hacer la prueba de cine y casarme con la princesa. No haré la realidad, pero te daremos una oportunidad. Vamos a llevarlo al castillo encantado. ¡Sí, vamos! No, 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 no. Me gustaría ver cómo está. ¡Mmm! ¡Gracias! 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 ¡Mamita! ¡Mamita! ¿Por qué no vayas pretendiendo a dormir? ¡Cuál tú no vas a dormir! ¡Ya empezaste las manos! ¿Ya te damos miedo? ¿Qué más quisiera yo? Pero estamos en la primera gran uja. Ya no quiero estar teniendo nada. Ya no quiero estar teniendo nada. Ya te daremos un pellizco en el culo. Yo sé que te voy a dar un pellizco en el culo. No quiero estar teniendo nada. No quiero estar teniendo nada. ¡Bien! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.